Música Trago wata upingi, upingi, chaupiñan bibiñarishan Yokashutita lima sha, wakasha la miñaringi Kungari ngawa upingi, trago wata upingi Mana kungari no shasha, wakasha la miñaringi Alito ya pangichin, kaisumak takita, chaisaraya kulak tabi Música Chishi indiwiti arishan, yokata ya riwangi Yokata kita uya sha, wakasha la miñaringi Yokampuri uska nyambita, riku sha la miñaringi Yokashutita lima sha, wakasha la miñaringi Yokampuri uska nyambita, riku sha la miñaringi Yokashutita lima sha, wakasha la miñaringi Música Chana ni munim, kaya studio karlitas producciones manda Chelyzita, nyukamushuk takigunata kumbira munim Kusiyas pato siya pangichin Wihay do liacta Música Música Kungari no shasha, wakasha la miñaringi Música 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 Chishi indiwiti arishan, yokata ya riwangi Yokata kita uya sha, wakasha la miñaringi Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!